¡Suscríbete! 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 Cuando se amanece, cuando se amanece, con una negra ronibela, que se levante la pollera, 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 para llevarla donde quiera. Y ahora, voy a presentarles a lo concharaca, comprándolo, venga. ¡Venga! Y ahora, Cruz Ucina de Sendela Portillo. ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias a todos, y nos ven aquí, en Colombia! ¡Fuerte aplauso para todos ustedes que nos doran cada año estar aquí! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ya está! ¡Combre es! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!